¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este día, chicas? Espero que muy, muy bien. Les doy la bienvenida a este canal de Beauty Fashion, que es un canal que trata sobre estilo y sobre moda. En este video vamos a ver unas cuantas combinaciones muy, muy bonitas a modo de inspiración, también para que ustedes sean conscientes de por qué hay que tener ropa en color neutro en el armario para poder vestir elegantes y presentables. Por supuesto también que estos colores son versátiles, son prácticos, principalmente prácticos, así que a la hora de combinar nos combina absolutamente con todo y podemos vestir más fácilmente. Te voy a compartir uno de mis colores favoritos, o voy a decir alguno de mis colores favoritos porque aquí vamos a ver una gran tonalidad. De por ejemplo lo que son los tonos camel, los beige, también los tonos nude. Estos colores la verdad es que me encantan a mí. Principalmente combinarlos con otros neutros, como por ejemplo el blanco para hacer un contraste. Por ejemplo si yo tengo una prenda o un accesorio en color beige claro, en color nude o en color crema, esto combina perfecto haciendo un contraste con el color negro o por ejemplo con el color azul marino. Estas clases de combinaciones a mí la verdad es que me encantan, porque también me encanta el azul marino, así que imagínense una mezcla de color azul marino con un beige, con un camel color claro. La verdad es que me encanta. Y no es solamente la ropa que hay que tener en estos colores, sino también los accesorios. Puede ser un zapato, un bolso, algunos prendedores para el pelo, como puedes ver aquí. Los accesorios pueden ser también pulseras, collares, que pueden llevar algunas perlitas de estos colores también. Así que la verdad es que vestirse con estos colores es muy lindo, muy fácil y sobre todo te vas a ver elegante y sencilla porque sabemos que los tonos neutros y lisos, principalmente los lisos, siempre te van a hacer ver elegante porque lo sencillo siempre es elegante. Así que yo te voy a dejar todas estas combinaciones y si tú te quieres vestir bien y no tienes suficientes prendas y accesorios en estos colores en tu armario, sería bueno que compres y lo tengas. Créeme que te va a ser mucho más fácil vestir de esta manera que andar comprando colores a lo mejor neones o colores vibrantes que no te combinan con nada y que son muy llamativos y extravagantes. Así que yo te pasaba a dejarte todas estas ideas. Espero que te gusten. Por favor no te retires de aquí sin apoyar este vídeo con un me gusta. Espero que sigan pasándola bien. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!